Como les había dicho, buenos días a todos, espero que se encuentren bien, que estén al tanto frente a la actividad del día de hoy. Como siempre les he dicho, vamos a comenzar dándole gracias a Dios frente a toda esta situación, que es la mejor forma de que nosotros estemos acompañados y guiados por la presencia de Dios. Así que yo le invito a que de manera respetuosa oremos, los que no profesen o que no oren, pues sencillamente imprimen su rostro, bueno, el mínimo de respeto para orar y comenzamos la clase, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Señor sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad Dios como en el cielo sea en la tierra. Danos Señor por favor el pan diario cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende, Dios nos deja caer en tentación y líbranos de pecado y maldad. Amén. Te damos gracias Padre en esta mañana, por este tiempo, por cada uno de los estudiantes que está aquí conmigo, gracias por tu presencia, gracias Señor por que nos acompañas, por que nos das el privilegio de poder aún estudiar virtualmente, por que nos guías y nos ayudas. Yo bendigo a cada estudiante, en sus hogares, en sus familias, que la salud, la fortaleza, el vigor sea en sus cuerpos, que la provisión Señor, allí no les falte, sino que la bendición económica, alimento Señor, como de salud, sea de bendición para ellos y sus familias Señor, que no haya preocupación y afán, sino que ellos puedan aferrarse a tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Listo chicos, gracias. Bueno, listo, ya entrando en contexto de la clase, en este momento cuento con 29 estudiantes, a los que acabaron de llegar y nos saludé, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. La clase anterior envió un video explicativo sobre las vías públicas en la ciudad de Bogotá, como el plan de ordenamiento territorial en Bogotá y en Colombia, de un tiempo para acá y recuerdan, no sé, la última clase que nos vimos viendo el video de cómo se organizaba Bogotá, se recuerdan la última vez que fuimos al salón de sociales, que vimos ese video y cómo nos mostraba cómo estaba organizado Bogotá antiguamente y cómo actualmente en el decreto el plan de ordenamiento territorial empieza a mirarlo de las vías públicas y empieza a mirar cómo darle forma a esa organización. En el video explicativo les daba a saber cómo era el tema de la malla vial, cómo era el tema del transporte y servicios públicos y nos dábamos cuenta de esa malla vial arterial principal, de la malla arterial complementaria, de la malla vial intermedia, de la malla vial local, de la malla vial rural y de las intersecciones que había en la ciudad, ¿cierto? Y eso lo explicaba en el video. Para el día de hoy, como se lo dije a su directora de curso, me gustaría escucharlos y que participaran, cómo va a ser la actividad el día de hoy. Les voy a preguntar o ustedes directamente pueden participar. Profe, me llamó la atención, tengo entendido y así se va desarrollando la clase. Según el orden que aparecía acá, me apareció en julio de primeras, continúa Luna, después sigue Santiago Rodríguez, después Kevin Giraldo, después Alan, después Sebastián Zahogal, Andrés, Dueñas, Brenda, Alejandro, Alison Rodríguez, Nicolás Tunjo, Mateo, Nicol Bernate, Alejandro Larios, Geraldine, aparece Galvis, Rangel, Giselle Camila, Laura Nieves, Paula, Camila Fuentes, Sara, Jefferson, Juliana, Alejandro Larios, ¿tienes dos conexiones, hijo? Alego. ¿Tienes dos conexiones? Sí, profe, es que el computador no le sirve bien el audio, entonces pues tengo que conectarme a doble. No hay problema, listo. El celular tampoco le sirve bien, entonces pues tengo que conectarme a doble. No hay problema. Listo. Tengo esas dos personas, no sé si me faltó nombrar a alguien, Laura Nieves, Paula, si alguien me faltó nombrar, con gusto me comenta, ah, perdóname, Valentina Montaño, Laura Lisset Bañol, Daniela Lozano, de hecho empieza Valentina Montaños, que estaba en la segunda página, Laura Lisset Bañol y ya están ahí, listo. Entonces voy a comenzar, la nota hoy es participativa, entonces vamos a ir desarrollando y a medida voy preguntando en orden. Algo importante es respetar la participación de la persona a la que yo le pregunto. Si esa persona no responde, pues sencillamente si alguien profe, yo, no me digan yo, porque es que, pues aquí hay algunos que son visibles, pero me puede decir, profe Mateo, listo Mateo, profe Alison, listo Alison, para mirar, pero demos el espacio a la persona que en este caso estoy preguntando. ¿Estamos de acuerdo? Si eso, hágame así o me mandan una manita de las que normalmente acostumbran a enviar. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a comenzar con Valentina. Ahora empiezo preguntando, bueno, antes de comenzar, ¿alguna duda? Profe, no, no entiendo, profe, ¿de qué está hablando? O, bien. Profe, profe, ¿cuál video? La clase pasada me les mandé el video explicativo sobre el tema de las vías públicas a su plataforma y a la directora de curso. ¿Lo viste? Ah, bueno, profe. Ok, espere, listo, 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 comencemos con Valentina Montaño. Hija, ¿estás preparada? Te pregunto o me quieres comentar sobre el tema. Mejor me pregunto, profe. Perfecto, listo, comencemos. Cuando hablamos de la malla de vía arterial principal, ¿qué es una malla de vía arterial? ¿A qué nos referimos con malla de vía principal? ¿O hablemos de vía pública principal? Profe, Larios. Larios, damos espacio a Larios, cuéntame, mientras que piensas, Larios. La malla, pues, la malla arterial o la malla vía principal, pues, son las carreteras o vías que nosotros vemos normalmente. Como, por ejemplo, una de las principales, si no estoy mal, es la Avenida de Cali, que es una de las que más flujo tiene. Muy bien, ¿cuánto? Señor, muy bien. ¿Cómo te pagamos? Valentina, ya que Larios dio algo puntual, nómbrame un ejemplo de que otra vía puede ser una vía principal en la ciudad de Bogotá. La calle 26. Bueno, sí, ¿por qué crees que la calle 26 podría ser una vía principal? Porque tiene mucho flujo, profe. Flujo de animales, de peatones. De personas. ¿Cómo así de personas? De carros, de carros, de carros. Ah, ok, ok. Listo, perfecto, gracias, Montaño, perfecto. Sí, continuamos con Laura Lisset Mañol. ¿Preparada, hija? ¿Te pregunto o quieres comentar sobre el tema? Pregunta. Listo, hija. Cuando nos referimos a la malla vial rural, ¿a qué nos referimos? Dame un ejemplo de malla vial rural. Vías que comunican los asentamientos humanos, vial rural, cuya principal es función la y permitir las funciones entre veredas y ciudades. Muy bien, dame un ejemplo de esa. Si hablamos de qué, es como la comunicación entre la ciudad y los municipios. ¿Un ejemplo cuál podría ser? El campo. Muy bien, ¿normalmente qué vía se puede ver de aquí para yo salir de Bogotá hacia dónde? De Bogotá, Tunja. Muy bien, exacto, muy bien. Gracias. Listo. Continuemos con, ¿alguien va a participar? ¿Quién vas a decir algo? Una señora. Ok, listo. Daniela. Daniela se fue. Ahora por ahí volvió. Daniela, dame un ejemplo, otro ejemplo de una vía rural. ¿O qué características tiene una vía rural a diferencia de una vía local, que es la ciudad? Estás muteada, Daniela. Con razón. Pues, la carretera para ir a los pueblitos. ¿Qué diferencia tiene esa vía? Sí, no, está bien, pero ¿qué diferencia tiene esa vía a Bogotá? Pues, o sea, la diferencia que yo le veo es que las vías de Bogotá tienen como que muchos huecos y pues esas vías ya no las tienen. Pero sí, hablamos, bueno, que, bueno, sí, hablamos de que las vías de Bogotá tienen huecos, pero no todas las vías. Porque, digamos, si hablamos de la vía principal, como le preguntábamos a Valentina y que el Aries hablaba y ella también da un ejemplo de la 26, ¿será que toda la vía 26 tiene huecos? No. ¿Qué es lo que los diferencia una vía municipal y una vía local? ¿Qué es lo que los diferencia tiene huecos y una vía local? ¿Qué es lo que los diferencia tiene huecos y una vía local? Muy bien. En cambio, las vías para, pues, ya las afueras de Bogotá son vías que pueden ser intermunicipales y para comunicar ya con sentido de viaje. Muy bien, perfecto. O sea, tienen otro tipo de carga, otro tipo de carros, ¿no? Entonces, ¿no vamos a ver que un taxi esté por toda la carretera vía municipal o sí? Puede ser para transportar algún material, alimentos. Perfecto. Esa es una característica, Daniela. De acuerdo a lo que te dice Santiago, otro ejemplo. Que puedas ver qué diferencia una de la otra. Daniela. Daniela. Esa es Valentina Montaño. Ok, permíteme un segundo, Valentina. Gracias. Daniela. Ya. Daniela se fue. Daniela volvió. Daniela. Aquí estoy, profe. ¿Por qué no hablas? Bueno, démosle la respuesta a una persona y, ok, y ya te vuelvo a preguntar. Valentina. Profe, pues, yo la diferencia que les veo es que las calles de Bogotá serían como ya lo industrial. Ya lo que sería fuera de Bogotá sería ya lo que abarca la naturaleza. Bueno, sí. De hecho, cuando hablamos, Santiago da un punto muy clave y es que lo que son las vías municipales manejan más carreteras. Claro, hay trochas, pero entonces estas vías son más de transitar flotas, camiones de carga. No diciendo que Bogotá no lo haga, pero Bogotá no está preparada para manejar tanta carga. De hecho, hay vías. Por eso no sé si se han dado cuenta que por Puente Aranda dice la avenida Tintal, la avenida Llavicencio, nos da señalizaciones donde dice esta es la vía al llano o vía. ¿Sí me hago entender? Son carreteras que necesariamente se hicieron fue para transportar carga pesada. ¿Cierto? En este caso. Listo, Valentina. Muchísimas gracias. Continuamos con Limas. ¿Preparado, hijo? Sí, señora. Listo. ¿Te pregunto o quieres opinar del tema? Pregúnteme, por favor. Listo. Cuando hablamos de la vía local, dame un ejemplo aparte de esa vía local cerca a una vivienda. ¿Qué diferencia tiene, digamos, la vía principal que hablaba inicialmente Valentina y Hilarios sobre el tema de que es una vía principal de carretera? Si hablamos de una vía cerca a las viviendas, ¿qué es la diferencia? Que esas, digamos, las vías más grandes, o sea, las que hablaba Valentina y Hilarios sobre las vías principales, soportan como más peso de las locales. ¿De las locales? Dame un ejemplo de una local. Bosa. Bueno, muchas carreteras y vías locales. Aquí en la Atalayas, aquí en la Atalayas, ¿no? Digamos, cuando yo le digo, váyase a la cuadra de mi casa, ¿qué diferencia esa cuadra a una vía de carretera? Que era más grande y era más chiquita. Bueno, sí, se podría hacer una apreciación, una diferencia. Pero, ¿qué le hace diferente como vía principal a vía cerca a la vivienda? Lozano, cuéntame. Lozano, dueñas, dueñas. Ya, lozano. Lozano, 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 lozano. O sea, esa vida, esa vida que está cerca a mi casa, ¿es para que residen los carros normalmente? No, señora. Exacto. Miren la diferencia que hay. Es como para que los camines. ¿Y qué eso? Bien, Alison. Sí, muy cierto, Limas, pero hablaba de esa diferencia. Tú hablas de que la principal es más grande y la local es más alta, no es más pequeña. Pero es otra de las diferencias que no lozano es que no necesariamente la cuadra de mi casa es para que transiten los buses. A eso se me ha dicho que se está nombrando. ¿Me estoy muy bien? Alison, cuéntame, ¿qué otra diferencia? Las vías de la cuadra son más concurrial, en cambio la vía principal transita más carros. O sea, hay una diferencia en que las vías cerca a la vivienda transita más personas y en las vías principales son todo lo que es transporte. Sí, señora. ¿Tú eres Alison, qué hija? Rodríguez. Gracias. Listo. Dueñas, cuéntame. Que profesas están organizadas más que todo en las localidades y es como decir, son callejones o cuadras y no es lo mismo decir una vía principal. Ya es mucho más grande y estas son doble carril y las vías locales son un carril. Por ejemplo, si viene un carro de frente y, digamos, dos carros se encuentran en una cuadra, muchas veces a uno le toca volverse porque no pueden salir por la misma calle. Tocaste algo muy importante, dueñas, es cierto. Aquí es cuando ya vamos a pasar al tema de intersecciones. Si nos han dado cuenta, un ejemplo, la séptima es una vía que solo va hacia el norte, no se puede uno devolver hacia el sur por esa misma vía, porque está dando otra vía alterna de que se devuelvan los carros. Entonces hay vías que solo me permiten un carril, no se me podría ocurrir hacer una intersección de me va a volver porque automáticamente estoy haciendo una señal, o sea, estoy entrando por una vía que no permite el tránsito. Muy buen punto, dueñas. ¿Alguien más me ha hecho que iba a participar? Creo que Valentina. ¿No? Ok. Muchísimas gracias. Listo, Limas, no hay problema. Gracias. Yo, profe, yo. ¿Yo? ¿Quién es tú? No, señora. Me alejo. Profe, pues es que las vías locales se utilizan también para quitar el flujo de los carros, o sea, por ejemplo, por lo general las vías locales están conectadas a la zona principal. Pues digamos la principal, hay como lo que nosotros le llamamos francón, entonces existen las vías locales para que el tráfico fluya y no se abarque todo en una zona específica. Exacto, un ejemplo. Listo, ya que no estás eso, Lunita, dame un ejemplo de cuándo se puede usar una vía local cuando está congestionada la vía principal. ¿Cómo normalmente quiero que hace un taxi o un bus? Pues digamos, coge por otro, o por otra calle, o por otro, o se mete por diferentes, sí, como por diferentes calles. ¿Por qué lo hace? Para evitar el trancón. Exacto, esa es una de las cosas que más hace en este caso el transporte. Cuando se presenta un tema de accidente o hay trancón, se usan las vías alternas, que son las que me permiten transportarme por X o Y motivo. Y esas son las que yo les mostraba en el video, que era como una malla, donde son alternas, para que, de una u otra manera, hay una ruta estipulada para el transporte, ante el tránsito, pero si llega a presentarse algo, lo primero que hacen es, esta es la malla vial que le sirve a usted para poder transitarse y devolverse al lugar que corresponde. Sí, gracias, señora. Listo, gracias, hija. Vamos con Santiago. Te pregunto, ¿quieres hablar del tema, hijo? Pregúnteme. Ok, perfecto. Cuando hablamos del tema de las intersecciones, dame un ejemplo de intersecciones en Bogotá. Pues eso puede ser por ejemplo cuando las vías principales van desembocando en las vías de las zonas residenciales o de los barrios y pues puede también estar relacionada con el cambio de una ruta si vamos a un destino en ocasiones tenemos que tomar cierta avenida cierta vía y luego desviarnos para continuar nuestra ruta Muy bien, gracias Kevin, esa misma pregunta Kevin Giraldo, gracias Santiago Otra intersección, ¿cuál sería? Si yo tengo la vía pero necesito llegar más rápido, ¿qué permite en Bogotá esa intersección? Kevin 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 quedó estático ¿Alguien quiere participar? ¿Verdad que Kevin reacciona? Profe, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Claro, cuando hablamos de intersecciones Dame un ejemplo de qué intersecciones se pueden ver en Bogotá Recuerden que las intersecciones son las soluciones que se dan en Bogotá para poder en este caso llegar más rápido a un lugar Entonces yo les mostraba en el video por ejemplo puentes o vías que permiten moverse a derecha a izquierda adelante a atrás porque son esas intersecciones que me permiten hacerlo ¿Pero qué intersecciones se dan a ver en concreto? Kevin Señora ¿Ya sabes? ¿Tienes idea? Sí No Ok Daniela ¿Quién? ¿Perdón? Laura Laura y Valentina Cuéntame ¿Las cuadras podrían ser? Las cuadras no no necesariamente o dime ¿Por qué las cuadras en este caso? ¿Los cruces de las vías? 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 Yo lo nombraba precisamente en el video ¿Los cruces de las vías? ¿Los cruces de las vías? ¿Limas? ¿Como una ye? Sí Muy bien Eso es un punto a favor Muy bien Sí señor Una ye Pues Profe y Sirbel quisieron allá en el terminal del sur ¿No? Sí señor Muy bien ¿Por qué? Cuéntame eso Pues porque se desembocan hartos lugares y es como un como un rombo Entonces empiezas a desembocar en varias carreteras para acudir a todo lado Muy bien Sí señora Ese es una de las el rombo que permite digamos no sé si se han dado cuenta que en Bosa o en la autopista sur lo que hace es que hay una vía que transita carros hacia el fondo pero hay otro puente que transita hacia otro lugar Esos son intersecciones que por la misma vía puede transitar pero hay un puente que también transita otro grupo de transporte o carros alrededor si han visto esos esos pasos allí esas intersecciones a eso me refiero Muy bien Brenda gracias Valentina ¿Ibas a opinar? Montaño Sí profe Cuéntame el puente de la 13 tiene una oreja para salir a la a la Boyacá Exacto Esa es una intersección en donde lo que hacen es abrir para que no tenga yo que dar en este caso tremenda vuelta o pasar otro carros automáticamente yo doy la vuelta eso es un tipo de intersección también Muy bien Profe Andrés 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 Dueñas Dueñas Señor Es como también decir cuando uno va como decir viajando y digamos que se le olvida algo y uno ya va en medio de camino y aparece una U que digamos es para retornar el camino o sea devolverse Sí señor Perfecto Ese solo llama tristorno Sí también Eso vale Muy bien Alan Alan vas a hablar Sí Pues Brenda ¿Cuál de los dos? Alan El gatito de Alan ¿Dónde andas? Alan ¿No? Ok Este que está nombrando Robert Lo quiero Sí señora Pues de todas las intervenciones pues yo aquí buscando pues sería Bueno señora Disculpame un segundo Alan si quieres escríbeme Si el audio no te ha hecho escríbeme ¿Listo? Es interno ¿Señor? No que ya iba a hablar de las intervenciones pero ya habían dicho lo del retorno Ok No hay problema tienes derecho a opinar después de hablar y te doy la palabra ¿Te parece? Sí señora Listo Larios Dime Profe Profe pues una sería por ejemplo las intersecciones que van antes de los puentes por ejemplo una que me queda aquí del quita donde estoy pues sería la de la avenida Américas Sí Que pues no se conoce el éxito que pasa por la avenida Américas pues antes de ese puente hay dos intersecciones las cuales nos permiten pues nos permiten ir cambiando las direcciones y entre ellas también si no estoy mal hay un hay un rombo y si no estoy mal creo que hay un rombo Es la que nombraba Valentina Ya Es la que nombraba Valentina Sí señor muy bien Me gustaría leer lo que escribió Alan Dice Valeria Fontecha Hola No La aplicación no me deja escuchar lo que está diciendo Otra vez tienes problemas Hija toca que mires el audio si no mires el en este caso te hablo de una vez para la clase que está grabándose para que la próxima puedas en este caso Dice no me deja escuchar lo que está diciendo Ya me dejó Listo Me alegra que ellas puedan arreglar la situación Méndez cuéntame No Si yo Ya tuve la palabra muñeca después de Méndez yo te escuché ahorita no te preocupes Méndez Señora Nos quedan 10 minutos Cuéntame Méndez Ok Ah bueno Dale Méndez Bueno señora No pues intersecciones sería como mi compañero Ann Libardo explicó de retornos y ejemplo sería como entre entre por acá por un ejemplo antecitos de llegar a ahorita entre ¿Qué ney? Por así decirlo hay un retorno para regresarse hasta Osa Sí Muy bien La avenida ¿Estás hablando de la nueva avenida de Osa? Sí señora Sí señor Muy bien Yo he visto y he tenido la oportunidad Esa avenida es la que queda cerca a Clarelandia ¿Recuerdan cuando fuimos a Clarelandia el año pasado? Señora Sí Muy bien Muy buen ejemplo Méndez Perfecto Gracias Listo Continuamos Ah perdón Lozano Discúlpame Cuéntame Pues otra otras vías de intersecciones de la primera de mayo la 68 y Bosa estas también son lugares son lugares que nos llevan a distintos a distintas partes y ya La de Bosa la de perdón la de la primera de mayo sí sí he visto que tiene intersección tiene vías que me permiten salir hacia el la 68 pero Bosa bueno sí la que he nombrado Bosa Estación Bosa Estación ah ok sí sí está bien listo gracias Lozano perfecto Continuamos con Alan bueno Kevin ¿Tienes ya idea o te hago otra pregunta o vas a participar? Te veo muy callado pa ¿Tienes alguna duda sobre el tema? ¿Qué le pasó Leidy? Kevin estás muteado hijo ahora sí Kevin no profe se está haciendo que está muteado para no hablar pues no puedo decir eso porque el internet como ha estado fallando esperemos a ver que trate con el Kevin está diciendo profe no se escucha ¿los demás me escuchan bien hijos? coloquen manitas si me están escuchando bien sí señora ok sí señora yo dice profe otra de las dice Pérez otra de la intersección sería la diagonal 16 con 128 centenarios sí señor muy bien si es otra intersección gracias listo continuamos entonces ya Alan participaste entonces algo vas a decir más vas a escribir la de la primera de mayo la de Kevin también está diciendo que la primera de mayo sí tienes razón muy bien esa también listo listo Alan continuemos con Andrés tú eres Andrés que hijo aparece solo como Andrés dueñas ah ya participaste puedo darle el espacio a otra persona sí tranquila gracias Brenda ya también participaste vas a participar para le puedo dar el espacio a otra persona Brenda Brenda muy bien Kevin ya estoy leyendo lo que estás diciendo sí señor perfecto Brenda Brenda se perdió Alejandro ya participaste puedo dar espacio o quieres que te pregunte Alejo Alejo Alejandro Alejandro Mendes gracias Mendes ya participaste quieres que te haga otra pregunta o podemos dar espacio a otra persona otra persona gracias señor no que o si no pues también otra pregunta quieres que te haga otra pregunta listo tienes todo el derecho listo pregunta permíteme que esto se va a cerrar listo como valla principal que es la en que inicialmente hablamos nómbrame nómbrame vías principales en Bogotá que sean las más importantes en Bogotá la avenida Cali si cual más Boyacá si la primera de mayo si las américas si abastos si muy bien esa es la más importante y soacha muy bien si son buenas eso yo quiero eh luna cuéntame gracias Méndez luna yo creo que autopista norte avenida avenida de ciudad de Cali si también y ya muy bien gracias Pérez ya tomé dice que la avenida Tintal muy bien perfecto listo Valentina ¿me vas a decir algo? si cuéntame la avenida 26 la avenida Ciudad Lima ¿la qué? perdóname la avenida Ciudad Lima ciudad la avenida Tintal ah ok 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 si muy bien y la avenida Chile la avenida Chile muy bien alguien me está hablando Paula me regalas tu apellido me lo escribes por favor Paula Nicole Bernate también Bernate sí muy bien la avenida Vicencio Laura Níbez también listo paremos ahí para que podamos dar espacio a preguntar a otra persona listo perdóname Kevin la avenida Alsacia también la avenida ¿qué hijo? Alsacia Alsacia no me he reconocido ¿por dónde queda esa vida? es una nueva que están haciendo ah ok ok perfecto ¿y es principal? ¿sí? ok voy a averiguar lo que no sé prefiero averiguarlo ¿listo hijo? gracias listo continuamos con Alison Rodríguez ya participaste ¿quieres que te pregunte damos paso para otra persona? otra persona listo gracias Tunjo buenos días ¿cómo amanece? bien sí señora ah bueno te pregunto ¿quieres opinar del tema? no pregunto listo tenemos las diferentes vías vías en este caso rurales que hablamos ahorita cuéntame de una de una vía rural que tú conozcas que tenga bastante que hayan arreglado digamos de años hacia acá que también tiene digamos intersecciones o digamos fue construido para que fuese más rápido el tránsito para llegar ¿cuál conoces? no sé si fui clara con la pregunta sí sí señora profe pues la vía que yo diría sería la salida de la salida de los de las flotas y de las diferentes buses municipales que hay en Soacha y por la parte de para salir hacia Mosquera y pues para salir hacia Mosquera muy bien alguien tiene idea gracias como eres muy amable alguien tiene idea de otra de otra vía que fue facilitada y que se construyó hace poco bueno poco no me refiero en este yo profe yo luna yo profe perdón ¿quién es? valentina valentina profe yo también luna ok valentina y luna profe la vía Soacha el puente hacia Ciba muy bien muy bien sí señora luna pues que yo me acuerdo digamos que yo he pasado por ahí digamos hacia Villa Vicencio arreglaron una parte pues de carretera ¿qué particular tiene la vía de Villa Vicencio que fue el cambio señora ¿qué particular tiene la vía de Villa Vicencio que fue un cambio bastante notable? profe yo Mateo Mateo profe podría ser todos los túneles que han creado para pues facilitar el transporte de ellos para llegar más rápido a Villa Vicencio sí señor el túnel fue el principal cambio que se dio para la avenida Villa Vicencio debido a que había bastantes problemas allí en esa vía y fue el túnel más largo que se creó para que se pudiesen llegar más rápido ¿listo? muy bien Mateo gracias por la participación listo chicos no se van a apanar los que no han participado Baño no te preocupes porque ya nos queda un minuto y en cualquier momento se va a apagar esto me despido antes de que pronto se vaya a apagar todo y quiero recordarles que la próxima clase vamos a volver a participar ay se puede no lo puedo creer se puede se acabó la clase no es un mal genio con los chinos grandes es mucho más fácil porque con ellos se participa también con las pequeñas dedicas ya no se puede no y que aparte de eso los chinos no tienen la vez que en cambio los grandes ya las comen más rápido si los chinos no son tan o el que no sabe lo ayudan o escuchan no bueno pero los chinos ya eso y que yo les envié el video antes pero en cambio ya con ellos no sabes que como hay chicos que digamos son juiciosos proje pues yo entiendo de esa proje y que toca de vales esa participación y se me olvidó hablarles de la tarea y no tengo a nadie de 9-1 no sé no tengo a ninguno giralda pronto giralda digamos en 9-1 tengo a Chayla y ella sí me colabora enviando eso o sea la china